Medellín. Medellín es un municipio colombiano, capital del departamento de Antioquia. Es la ciudad más poblada del departamento y la segunda del país. Se asienta en la parte más ancha de la región natural conocida como Valle de Aburrá, en la cordillera central de los Andes, constituyéndose como el mayor centro urbano de tal rama al andino. Se extiende a ambas orillas del río Medellín, llamado también Río Aburrá, que la atraviesa de sur a norte, y es el núcleo principal del área metropolitana del Valle de Aburrá. El 2 de marzo de 1616, el gobernador Francisco Herrera Campuzano estableció un resguardo indígena con el nombre de San Lorenzo de Aburrá, en el lugar donde hoy se ubica el barrio El Poblado. El acto fundacional comenzó el 20 de marzo de 1671, cuando el gobernador de la entonces provincia de Antioquia, Francisco Montoya y Salazar, decretó la fundación de la villa en el sitio Aná, con el nombre Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Aná. Cuatro años después, el 14 de octubre de 1675, se recibió su aprobación mediante la Real Cédula, fechada el 22 de noviembre de 1674, y firmada por la Reino Mariana de Austria, con el nombre sancionado de Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. El 2 de noviembre de 1675, el gobernador Miguel de Aguinaga da cumplimiento a la disposición de la Real Cédula. En 1966, el Consejo de Medellín, mediante Acuerdo 17, aclaró que en 1616 se fundó un resguardo y que en 1675 lo que se fundó fue una villa. En 1975, el Acuerdo 32 volvió a reconocer la fecha de fundación de Medellín el 2 de noviembre de 1675. En 1826 fue designada capital de Antioquia, título que ostentaba Santa Fe de Antioquia desde la época colonial. Durante el siglo XIX, Medellín se desarrolló como un centro dinámico de comercio, primero exportando oro, y posteriormente mercancías provenientes de la industrialización de la ciudad. Como capital departamental, Medellín alberga las sedes de la Gobernación de Antioquia, la Asamblea Departamental, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General, así como diferentes empresas públicas, instituciones y organismos del Estado colombiano. Como centro financiero, comercial e industrial es sede de empresas nacionales e internacionales en sectores como el textil, confecciones, metal mecánico, energético, financiero, salud, telecomunicaciones, construcción, automotriz y alimentos, entre otros. La más reciente encuesta sobre el Estado Global de las Ciudades Inteligentes de Indrasistemas cataloga a Medellín como una de las mejores ciudades para vivir en América del Sur, compartiendo el primer lugar con Santiago de Chile y junto a Barcelona y Lisboa en Europa. Medellín ganó el Premio de la Ciudad Mundial Equandieu 2016. El premio busca reconocer y celebrar los esfuerzos en fomentar la innovación en las soluciones urbanas y el desarrollo urbano sostenible. En 2013 fue elegida como la ciudad más innovadora del mundo en el marco del concurso City of the Year, que organizan The Wall Street Journal y Citigroup. Para optar este título, un jurado internacional escogió a Medellín y a otras dos ciudades como finalistas. La decisión final fue tomada por una encuesta abierta al público por Internet. Es considerada una ciudad global tipo suficiente por el GAUC. Gobierno y Administración El gobierno y política en Medellín está regido por un sistema democrático basado en los procesos de descentralización administrativa generados a partir de la proclamación de la Constitución Política de Colombia de 1991. A la ciudad la gobierna un alcalde, poder ejecutivo, y un consejo municipal, poder legislativo. El alcalde de Medellín es el jefe de gobierno de la Administración Municipal, representando legal, judicial y extrajudicialmente al municipio 75. Es un cargo elegido por voto popular para un periodo de cuatro años. Entre sus funciones principales está la administración de los recursos propios de la municipalidad, velar por el bienestar y los intereses de sus conciudadanos y representarlos ante el gobierno nacional, además de impulsar políticas locales para mejorar su calidad de vida, tales como programas de salud, vivienda, educación e infraestructura vial y mantener el orden público. El Consejo de Medellín es una corporación administrativa de elección popular, compuesta por 21 ediles de diferentes tendencias políticas, elegidos democráticamente para un periodo de cuatro años, 76, y cuyo funcionamiento tiene como eje rector la participación democrática de la comunidad. El Consejo es la entidad legislativa de la ciudad, emitiendo acuerdos de obligatorio cumplimiento en su jurisdicción territorial. Entre sus funciones está aprobar los proyectos de los alcaldes, elegir personero y contralor municipal y posesionarlos, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Administrativamente la Alcaldía de Medellín se divide en dos grandes grupos, la Administración Central y las entidades descentralizadas. Se entiende por Administración Central el conjunto de entidades que dependen directamente del alcalde. Estas entidades son denominadas secretarías o departamentos administrativos. Las secretarías son unidades administrativas cuyo principal objetivo es la prestación de servicios a la comunidad o la Administración Central. Los departamentos administrativos son unidades de carácter técnico. Para lo cual, la Alcaldía cuenta con el Departamento Administrativo de Planeación, 15 secretarías y 23 entidades descentralizadas. Música 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 Compártelo, comenta, dale like y por favor suscríbete. Música